Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Con nosotros hoy Teresa Alvánez, ella es la presidenta de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad. Gracias una vez más por estar en Venevisión. Gracias Eduardo, a ustedes. Bueno, mañana comienza un proceso muy interesante en el cronograma hacia las primarias, porque se dará inicio al proceso de postulación de candidatos ante el Consejo Nacional Electoral. En fechas y en modos, que son el resultado del reciente sorteo que se hizo en la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Cuál es la importancia, además en el necesario repaso que queremos pedirle haga, sobre la manera en que han quedado ordenadas en el cronograma estos distintos procesos de postulación ante el CNE? Fíjense, mañana efectivamente es el gran día, porque es el inicio del proceso de las postulaciones de los precandidatos presidenciales. Yo diría que mañana se abre para la población venezolana la concreción de la esperanza. El hecho de que en este momento siete precandidatos estén presentando sus nombres a la consideración del electorado venezolano es una cosa muy importante. Nosotros damos la bienvenida. Hay algunas personas que critican el número de candidatos, yo creo que no. Yo creo que es mostrar una variedad de ofertas y de presentaciones que han tenido los candidatos y que es muy importante destacar. Yo diría que este proceso que se inicia mañana destaca también algo bien importante, que es que hemos ido trabajando con el cronograma. O sea, no tenemos atraso, no tenemos ninguna dilación en nuestro proceso, vamos marchando bien. Y yo creo que esto es una buena noticia también para la gente, el decir, bueno, las cosas van marchando de acuerdo con la planificación que se ha hecho. El sorteo lo hicimos precisamente para garantizar una gran imparcialidad en la presentación de las postulaciones y yo creo que los candidatos lo van a observar tal como ha sido establecido. Y, digamos, ya esperamos el día de mañana en que los primeros precandidatos, el primero que se va a presentar es Leopoldo López, después lo sigue María Corina Machado y así van a ir siguiendo en los siguientes días, el día miércoles y el día jueves. Aunque usted está en un rol estrictamente técnico, ¿qué opinión o reflexión le merecen las recientes declinaciones de Eduardo Fernández y Antonio Ledesma en lo que ha sido este caminar hacia el 12 de febrero próximo? Mire, yo creo que ambos son dos distinguidísimos venezolanos que tomaron, digamos, la decisión en un momento dado de someter sus nombres a la consulta popular, a estas primarias. Y así como siempre lo he dicho, el acto de presentar su nombre implica una enorme responsabilidad. Es un acto personalísimo que implica responsabilidad en cuanto a sí mismo y en cuanto a las implicaciones que su acto significa para el país y para el destino del país. De tal manera que yo respeto muchísimo estas dos declinaciones porque pienso que ellos han considerado, digamos, lo que significaba para ellos y sobre todo para el país si ellos continuaban. Así que yo las, digamos, celebro el acto de responsabilidad de que teniendo en consideración los elementos que ellos hayan tenido, consideraron que lo mejor para el país era retirarse. Vamos a recordar que las postulaciones tienen fecha en el caso de presidenciales del 1 al 3 de noviembre, para gobernadores del 4 al 7 de noviembre, alcaldes del 8 al 12 de noviembre. Usted habla de la buena marcha en el cumplimiento del cronograma. ¿Qué relación habría que hacer en este caso con el tipo de comunicación y de coordinación que la mesa tenga en este momento con las autoridades del Consejo Nacional Electoral? Mire, precisamente en la mañana de hoy se realizó, en las primeras horas de la mañana, una reunión de los grupos técnicos de la Comisión Electoral de Primarias con el CNE. Ha habido muy buenos avances en este trabajo. Yo diría que, digamos, propio de este tipo de relaciones es que haya a veces algunos desencuentros, pero yo estoy muy contenta que para el día de hoy puedo anunciar que ha habido unos avances muy importantes en la relación entre el CNE y la SEP para, en función de las primarias. Por ejemplo, hubo un acuerdo hoy en las nucleaciones de las mesas electorales y de los centros de votación. Espero que definitivamente el CNE en el día de hoy termine de definir que la fecha de corte del registro electoral para que las personas queden habilitadas para votar en las primarias es el 31 de octubre. Esto lo planteamos desde el comienzo y ha sido discutido y conversado. Yo creo que es posible que el CNE en los próximos días nos anuncie que el corte es el del 31 de octubre. Fíjese que ha habido en este último, en el periodo de agosto-septiembre, se logró una mayor inscripción de unos 160 mil venezolanos. O sea, y pensamos que en el mes de octubre más venezolanos pueden haberse inscrito precisamente por esta labor de promoción, de llamado a la responsabilidad, de llamado a la participación a los venezolanos de que se inscriban para participar en las primarias. De esta manera que yo creo que este es un punto que va a ser resuelto satisfactoriamente con el CNE. De resto, digamos, ya estamos trabajando, es decir, venimos trabajando desde hace meses con las juntas regionales electorales. Disculpe la interrupción, tenemos que hacer una pausa. Vamos a dejar eso para la próxima parte, además, muy interesante, repasar la fecha de corte del registro electoral permanente en el caso de las primarias y en el caso, precisamente, de lo que será ahora el proceso hacia las presidenciales y las otras etapas. Regresaremos con Teresa Alvánez en breve.